Muy buenos días, mi nombre es Luis Carlos Rodríguez y nos encontramos aquí en el Museo La Rodadora. Vamos a entrevistar aquí a uno de nuestros visitantes. Estamos en la exposición de Río Bravo, por Río Grande, como también se le conoce. Vamos a hacerle unas preguntas a nuestros visitantes. ¿Cuál es su nombre? Alejandra. Bienvenida, Alejandra. Queremos saber tu opinión acerca de la exposición de Río Bravo. O Río Grande, como también se le conoce. Hasta el momento, ¿qué te ha parecido? Me gustó mucho. Aprendí que la cuenca es diferente a lo que es el Río Bravo. Hay muchos animales que se alimentaban de él, que están muriendo porque ya no hay tanta agua. Que de ahí se utilizaba para regar lo que es el algodón, que se produjo mucho tiempo aquí. Y también varias culturas que sobrevivieron gracias a lo que es el Río Bravo. Ok. Otra cosa que todo el mundo creemos es que nada más sirve como frontera. En parte es la frontera entre México y Estados Unidos, pero no únicamente. Nace el río desde muy adentrada a la tierra estadounidense, pero sirve en su gran mayoría como frontera. Aparte de esto, ¿qué más puedes agregar tú a lo que has aprendido hasta ahorita del Río Bravo? Pues que puede ser también una fuente de energía, la energía hidráulica, que nos puede servir para una energía limpia. Muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos agregar? Por ahí se menciona algo de la flora y la fauna, que hasta el momento subsiste, o que bueno, desafortunadamente ya no, por la misma escasez de agua que bien mencionabas. ¿Qué más podemos agregar? Pues yo diría que sería todo hacia grandes rasgos, es algo muy característico aquí de la frontera, todo el mundo lo conoce y pues tenemos que cuidarlo y apreciar lo que nos dio en un tiempo. Exactamente, es muy representativo el Río Bravo, todos lo representamos con la frontera y por lo pronto sería todo. Para Roda Noticias, Luis Carlos Rodríguez se entrevistó a... Alejandra. Gracias. Bye. 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 Bye.